¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo, como podéis ver, Warframe. Como sabéis, es un juego free to play que ya lleva unos añitos, pero yo jugué al principio cuando salió este juego y he visto cómo hasta ahora, y la verdad que me he alucinado las cosas como son, he visto un par de vídeos por ahí, y sorprende mucho cómo puede llegar a evolucionar un juego por el que yo no tenía mucha expectativa y después de ver la cantidad de gente que está jugando, me dio por ver un par de vídeos y dije ¡Madre mía, pero si es que esto no es lo que yo jugué! Y he dicho, pues voy a traerlo al canal. Vamos a ver qué ofrece y si nos gusta y nos divertimos, pues por qué no hacer una serie o algunos capítulos sueltos o lo que sea. Bueno, el tema es de qué va este juego. Básicamente nos ponemos en el papel de un Teno, creo que se pronuncia así, Teno, que es una especie de samurai biotecnológico, no sé si lo que estoy explicando significa algo, pero bueno, básicamente es una especie de máquina viva que está creado para luchar. Tenemos varias facciones enemigas y bueno, tenemos que ir ayudando a Lotus, se llamaba, una especie de mujer que nos va diciendo cosas que tenemos que hacer para ayudarnos y demás, y ir resolviendo cositas por el universo, ¿no? Eso básicamente es lo básico. Así que nada, vamos a hacer el tutorial, me he creado una cuenta nueva, porque la mía ni me acuerdo, ya de esa cuenta, hace muchos años. Y así vemos el tutorial, que recuerdo que había un tutorial donde te daban a elegir entre varios Tenos distintos, y vemos qué tal. Vamos a ello, hasta ahora. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. A ello, vamos a ello, vamos a ello. A ello, vamos a ello. las primeras marinas, las hermanas, han enviado a su primer comandante, IV, a una misión urgenta para proteger la cruzada que se han comenzado para transformar las colonias secundarias en un empire para ver que el Tenno, escondido y dormido, nunca desaparecerá para proteger la cruz uff, gráficamente ha mejorado una barbaridad vamos a ver si me acuerdo, yo empecé con Bolt la otra vez, el de los rayos, si no se si utilizar esta es una muchacha, vamos a ver la fuerza magnética bueno, con pleno dominio de la energía magnética de su alrededor Mag es una experta en la manipulación del enemigo restaura gota los escudos magnetiza un blanco causando que las balas lanzadas busquen al objetivo eso está curioso magnetiza los huesos de los enemigos provocando que colapsen entre sí puede ser curioso y luego tenemos a Excalibur que es el básico ideal para los jugadores nuevos corte fugaz esto que es lanza una jabalina pues la verdad que no lo sé a ver, este como aspecto está muy bien Mag, no sé no me termina de llamar la atención y Bolt, es que le di muchísima caña a Bolt y creo que voy a optar por Excalibur puesto que a mi me gusta centrarme en el tema del armamento ya sea melee o ya sea a distancia así que vamos a darle caña que da mucho asquito amigo no no we are taking this one with us what has he done to you? I can't lose another Tenno I am searching your Warframe power system quick, use your power defend yourself no not no no madre mía como se ve este es tan peli sensible ahora que ven ya uh que bestialidad La batalla está en su camino, pero el Grineer te va a curar, armarte a ti. arrastrarme y luego pegar un salto, pero no sabía que iba a salir antes de pegarle a ver. ¿Tú has llamado escana no? Si, yo creo una escana. Ahí está. ¿Cómo se hacía? ¡Clae! ¡Clae! Ahí va, ahí va. Le estaba dando al ratón del ratón. Es que no me acuerdo. Hace tanto ya. ¿Y aquí no había sigilo o algo así? ¡Hasta luego, amigo! Esto no tiene opciones. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito... No, audio, por favor. Vamos a bajar la música, porque la música sí, mola un montón, pero... ¡Jolín! Vamos a bajarla así a la mitad. No sé si va a bajar un poquito el general, así por si acaso. No sé si. Ya no sé si va a bajar. y esto era la tono una señora pipa tengo tengo súper sensible el ratón no sé si también podré bajarlo sensibilidad de mira vamos a bajar todo un poco este ratón que supone mando vamos a dejarlo todo más o menos bajo a ver si no me pasa ahora va hola buenas tardes bueno soy un poco insensible pero me vale te da una pierna creo o no está súper sensible esto ¿dónde vas? saldín salvage team ¿por qué no has reportado en? ¿están muertos? ¿qué crees? feo ¿qué es esto? ¿me da la bola para curar? madre mía ¿cómo ha cambiado todo? take what you can you will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior ¿será que no nos gustará piñar? ¿será que no nos gustará piñar? a ver esto es no dinerito hay alguien por aquí gracias por quitar los subtítulos vamos me has dejado sin nave no no estás bien para enfrentar la guerra ahora es un arma de lele para bloquear la bomba y salga dentro no mi esposa es fuerte la fuerza de aquí este es más fuerte que los demás rotej la área esta tendera está mi rápido venga al consul y arranque el lockdown haz eso y te guiaré al tu marido es tu solo chance perdonad los movimientos de cámara pero no sé si habrá alguna opción para bajar la sensibilidad de la cámara en sí porque es horrible es que es súper bus es que esto es la mira pero la mitad no se baja por mucho que yo la baje si habrá una otra opción por aquí no aparece ya miraré a ver si veo alguna opción para bajar un poquito la sensibilidad o si no le hago un perfil a mi ratón y ya está ya no estaba bien una vez que se subía por aquí por aquí por aquí Necesitamos ese Tenno! Quiero coger esto para dejarme... Ah, que me tengo que tirar! Ok, Lotus. A ver si me acuerdo con esto... Anda, también han cambiado la animación de esto, madre mía... Antes iba corriendo directamente por la pared... Uy, hay muchas cositas... Hasta que me acostumbre y atravesar los controles de esto... No, estos pelones... A ver... Hay que bajarlo... Y esto que era... Ah... Ostras... Vamos a coger... El rifle... Aunque el primer rifle no es que fuera muy bueno... No, no era muy bueno... Pero... Mata! Lo que sé que han puesto es una especie de... Que ralentizas el tiempo cuando te saltas... Yo creo que eso no estaba antiguamente... Cuando se caiga... Lo que fue... Te ha印 en esa especie... Tiene que hacer un vehículo para hacer un vuelo... Bien, somos un vehículo de la pared... Ah... Ya hizo... Tu aeros! Lo que es un vehículo! Un các艇! Después de ver,lements deben de estar en camino! Un poco YOUR carita! Tiene que ir! Tiene que ir! Sua! Es una especie de armada! Ciertos parados. Vale, ya no había que defenderla, ¿verdad? Abre, abre. Abre, abre. No, no había que defenderla. No había que defenderla. Tendo, ¿estás miedo? No puedes esconder de estos ojos. Te has marcado. Te vuelves a mí. ¿Qué? De verdad que me sorprende gratamente la mejora gráfica de este juego. Tendo. Jolín, no recordaba que vinieron tantos. Tendo. El barco está listo. Es hora de salir. No. 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 No lo recordaba yo así, ni de lejos. O sea, ni de lejos. Vale, parece que nos manda para allá. Que aquí dentro creo que estaba el tema de la señal, la fundición. Y me cago en la leche que esto... Joder, pero si esto no era tan grande. Esto era para criar los... Los perros esos, no sé cómo se llama. Esto era lo de... Lo de las modificaciones. La fundición. Sí. Esto no sé qué era. No me acuerdo. Ese es el arsenal. Pero esto... Esto es nuevo. ¡Aigo! A ver. ¿Esto qué es? No me dejas pasar ahí. Y esto es infectación. Míralos. Esto es un enemigo del juego. Que tengo la nave infectada. Es mucho asquito. Bueno, vamos a hacer lo que nos ha dicho... Como se llame. La nave. Y coloquemos el módulo este. El segmento. Un operador. Un operador. ¿Es que es una pun? i will attempt to bypass this fault you honor orders now i can supply the operator with better modern firepower oh the violation those have been looted as well we need to figure out what captain vor has done to you and stop him but we'll need help i found a communication segment we might salvage for your ship when you are ready activate your navigation system orders hopes the operator will finish the greener for dismantling it vale se ha dicho que nos vayamos bueno a ver vamos a ver el tema en el arsenal creo que aquí se podía cambiar efectivamente aquí se puede cambiar de color el teno las armas se les podía poner modificaciones lógicamente creo que ahora no porque creo ponía modificaciones o mejorar o algo así ahora mismo nada más que la apariencia bueno para que veáis más o menos un poquito cómo va básicamente aquí podéis cambiar luego creo que se podían desbloquear de estas no sé si hacía falta gastar dinero porque al ser un free to play sabéis que podéis comprar moneda premium que si no recuerdo mal creo que era esto y con eso podéis desbloquear cosas lo que no me acuerdo es si este tipo de cositas se podían desbloquear sin premium me suena a mí que sí me suena a mí que sí y nada vamos a ver más cositas de la nave no se vuelva loco se vuelve muy loco vale esto a la radio no funciona no sé esto creo que tenemos que ir desbloqueándolo con misiones vamos a hacer la primera misión una misión de espionaje greener de nivel de 1 a 2 y restaurar las comunicaciones de la nave me lo voy a poner solo vamos a ponernos solo si fuera que de momento a ver estoy haciendo toma de contacto y no quiero liársela a nadie y que por mi culpa mueran aunque bueno con estos niveles sinceramente no creo que vayamos a morir los bichos se mueren de un golpe el segmento que necesitas es en un bolso de datos de cerca infiltrate el bolso y retirate el segmento vale el asterisk está funcionando se rompiendo veo las sombras de tu mente este bolso es equipado con una variedad de medidas de seguridad la manera de que desvaneas esas medidas es a ti vamos a ver eh he visto yo creo que no sé si antes había doble salto no sé no te has metido amiguetes estás escondido mira mira vamos a rapeñar todo lo que podamos que aquí uff el tema del conseguir objetos es muy necesario para avanzar al juego yo recuerdo que había que reunir una cantidad de materiales para poder fabricarte otros tenos armaduras armaduras no armas vamos hacían falta materiales para abrir no sabía yo que esta pantalla yo la recordaba que era de día por aquí bueno está bien saber que que puede jugar de noche la mierda es verdad que hay el el salto este que puedes hacer apuntando y entras una especie de de cámara lenta que me pasa está aquí está aquí no hay que todo no hay que todo no hay que todo más o menos recuerdo un poco cómo se manejaba pero no os creáis que hay cosas que no que no me acuerdo pero bueno por eso he decidido empezar una de nuevo porque sé que en algún lado tengo que tener por ahí apuntado mi otra cuenta pero es que hace muchísimos años o sea años ya no meses no no años hay cosas aquí para recoger no espero que el sonido está bien sé que no es por aquí pero he visto bueno a este no lo había visto había visto al desbordo un momento voy a colocar esto pero si esto sin testigo realiza con éxito 100 asesinatos eso que son logros bueno si si había logros en estos juegos vamos para donde que ir que yo me pongo aquí a dar vueltas y esto no es fallout que tontería eh sería increíble que tenga yo lo hemos conseguido le digo le digo humano es tenía que de cosita hacer por aquí ehh que es esto ehh qué es esto esto es por coger o no no sé qué es eso No, ni idea. Por arriba, ¿verdad? Oye, vamos a probar la pistola. Tengo yo muy buenos recuerdos de las pistolas. Bueno, si bien esta es la primera, tampoco le vamos a pedir que mate a todo el mundo con un tiro. Bien, bien. Agente, eso que es un logro. Ah, que es una misión de espionaje. Vale, vale, ya recuerdo yo. Estas había que conseguir piratear... ¿Qué es esto? Había que piratear... Logros, niveles. Pues se sabía que vienen a tener unos terminales sin que nos vieran. ¡Hala! Aunque la inteligencia artificial... Imagino que será porque es un tutorial. Brilla por su ausencia. Madre mía. ¿Esto? ¿También está? No, no están alertados los enemigos. No, vale. Quería que probara si era por ahí, pero no. Vale, o sea, tenemos que abrir esto. Sí o sí. Especial. Vamos a arrepiñar. Pues estos chismes, las misiones estas de piratear, solían ser... Tres. Vale. Vamos a abrir todo esto. Ascaris o lo que sea, creo que es el cacharro ese que nos va a abrir. ¿Cómo ha mejorado el control? Me tocará acostumbrarme. Espero que no me acueste. Pero ha mejorado el control una barbaridad. Aquí había perretes. En esta pantalla había perretes antes. No recuerdo cómo se llamaban. Cubrows. Puede ser Cubrow o algo así. Y estas cosas servían para algo, pero es que no recuerdo cuál. No sé si servían. Ah, había que analizarlos. ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí. Había que comprarse unos analizadores o algo así. Y se usaban ahí. Y esto es parado. Agarra rápido, dañado. Ah, es verdad que las primeras eran dañadas. Yo con mi grandísima puntería. Pues sí, me acabo de acordar. Esas cosas había que analizarlas. Con un analizador de no sé qué. Que tampoco es que me acuerdo yo más o menos utilizaban. Se acabé de comprarlos en el arsenal. Vamos a recoger todo lo que podamos. Y ahora seguimos. Ah, ya está aquí la salida. Bueno, la primera misión, cortita. Vamos a cotillar antes de irnos. Si no me acerco del todo, creo que puedo cotillar esto, ¿verdad? Sí. Joder, lo menos. A ver si no me caigo. No hay nada. Eh, eh, eh. Bueno, no pasa nada. A ver si hay otro aquí. ¿Esto? ¿No hay un secreto? Pues no. Y aquí tampoco parece haber nada. Así que casi que nos vamos a ir. Y nos dejamos de tonterías. Vale. Vale. Es verdad que con el uso es como si iban subiendo las cosas. Lo que más he utilizado es esto. Esas son las modificaciones que podemos poner en la... Lo que es en el cuerpo, en el teno o en las armas. Vale. Aquí están las modificaciones. Que ya las enseñaré. Si seguimos grabando, pues nada. Eh... Un video, pues... Explicando para qué sirve más o menos cada cosa. De lo que me acuerdo. Intentar informarme un poquito. Un poquito más. Sobre todo refrescarme. Para no meter la gamba y decir cosas que no son. Proceed to the navigation console. Eh... Vale. Lo que estamos lo vamos a poner. Sistemas engaging. I suppose this will do. Ordis is grateful. Vale. De nada. The operator is now connected with other teno in the system. The operator may now contact all black markets. Scumbags. Contact arms dealers. Pues si te hagan la pinza, amigo. Te has un poco reventado. Excellent idea, Ordis. Teno. We need to make contact with the corpus defector sympathetic to the teno cause. They will, of course. Require compensación. You see what Ordis is referring to, operator? In this case, compensación will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer Gulag. Vale. Bueno. Pues como toma de contacto, lo dicho, lo que he dicho al principio del juego, cuando hemos empezado a grabar, no sé si realmente lo subiré al canal, yo creo que sí, por lo menos aunque sea este como punto de vista, para que la gente que no conozca el juego sepa más o menos de qué va, ¿no? Y yo a mí sí me gusta, vamos a ver, yo a mí es un juego que me gusta muchísimo. Si es verdad que para jugarlo solo termina siendo un pelín aburrido. Lo mejor de estos juegos es jugarlo con amigos. En este caso yo he echado un ojo a Steam y he visto que tengo un par de amiguetes que están jugando, así que a ver si les engancho y podemos jugar juntos, porque si no va a ser, vamos, va a resultar que no sea aburrido. Pero bueno, en sí, más o menos de lo que va el juego queda claro, acción, muchísima, muchísima acción, configuración de personajes muy buena, sobre todo con el tema de las cartitas, el tema de las modificaciones, no sé si las podremos ver ahora. Creo que no, pero no sé, vamos a darle. No, no, porque creo que tenía que aparecer una acción que es mejorar. Hasta que no desbloqueemos este aparatito de aquí, no lo vamos a ver, pero bueno, lo he dicho, si sigo grabando yo explicaré para qué sirve cada cosa bien y demás. Y nada, ya veré, lo he dicho, ya veré si lo subo o no al canal. Y nada, si os gusta, pues ya sabéis, apoyadlo con un like y ya le daré yo cañita al juego. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.